La llegada con solo su salida, 200 metros máximo, no se mande más de eso, usted tiene que ganarle la salida violenta que tiene. Su salida violenta que tiene que ganarle la salida violenta, tienen que ganarle la salida violenta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tomás bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chavito! ¡P*** más buenos! ¡Sí, mi viejo! ¡Chavito! ¡Cagó! ¡2 segundos! ¡Activante a 41 segundos! ¡Vamos a ir a matar! ¡Mato!